El lonco de la jurisdicción de Cubinco en San Juan de la Costa, Luis Paila Pichún, mostró su rechazo a la promulgación de la ley del donante universal por considerar que atenta gravemente contra la voluntad ciudadana chilena, sin importar credo ni valores culturales, particularmente a la forma de vida del pueblo mapuche huilliche. Paila Pichún fue enfático en señalar que el ministro Jaime Mañalich no es nadie para imponer leyes sin consultas, considerando de que se trata de otra forma de despojo hacia los pueblos originarios y contra el pueblo chileno en general, esta vez del derecho a decidir sobre el cuerpo. Las declaraciones fueron apoyadas por la consejera nacional indígena Claudia Pairalef, que señaló que existe un proceso legislativo que vulnera los derechos constitucionales de los pueblos ancestrales. La crítica que hoy día se le está haciendo a la ley del donante tiene que ver con el proceso legislativo que sufrió en el Parlamento de no aplicar la consulta establecida en el convenio 169. No deja de ser una ley que da señales de discriminación, da señales no ciertos de vulnerar derechos constitucionales, entonces por eso es la crítica de parte de dirigentes y en especial de autoridades tradicionales acá del territorio de la Futa Huillimap. También fustigó al trámite que debe hacer para declararse como donante a través de una declaración notarial, lo cual si bien descendió notoriamente el precio desde 5.000 a los 500 pesos, continúa siendo a su juicio algo innecesario, que solo favorece al lucro. Es un trámite que hoy día todavía no hay claridad, el costo, hoy día tampoco hay claridad, no es cierto, de si es una declaración jurada o una declaración simple, y más encima el costo asociado para hacer el trámite en las notarías. Y nosotros, las comunidades indígenas ubicadas en territorios rurales con difícil acceso, ya tener un costo de transporte muchas veces elevado, comparativamente hablando, desde un punto de vista del presupuesto del grupo familiar, asociado también a este valor que nos deja ser importante para una familia que tiene ingresos de 60 a 70 mil pesos, claro que es un costo bastante alto. Finalmente, al ser consultada por la posibilidad de que algún integrante del pueblo Mapuche Huilliche pueda necesitar un trasplante de órgano, Claudia Paila Leff sostuvo que existe la medicina tradicional, en la cual confían. Sin embargo, en un plano general, reiteró que debió hacerse consultado tanto a los pueblos originarios como a la comunidad chilena en general sobre la obligatoriedad de la ley de donante universal.